Le damos gracias a Dios por haberte elegido Que conduzcas nuestras vidas en este largo camino Tus ojos tienen la luz y todo el mundo ha visto Que eres una bendición iluminado por Cristo Ay bendito seas por siempre Papa Francisco, Papa Francisco Que Dios te ilumine y guíe Papa Francisco, Papa Francisco Y que tus palabras sean una enseñanza en nuestras vidas Que queden en nuestras mentes llenas de fe y con alegría Ay bendito seas por siempre Papa Francisco, Papa Francisco Que Dios te ilumine y guíe Papa Francisco, Papa Francisco Y que tus palabras sean una enseñanza en nuestras vidas Que queden en nuestras mentes llenas de fe y con alegría Te amamos, te bendecimos y nuestra fe sigue intacta Tu sonrisa nos alegra y a nuestras almas impacta Rezamos mucho por ti Porque Dios te ha elegido O me volo de las manos para seguir siempre unidos Ay bendito seas por siempre Papa Francisco, Papa Francisco Que Dios te ilumine y guíe Papa Francisco, Papa Francisco Y que tus palabras sean una enseñanza en nuestras vidas Que queden en nuestras mentes llenas de fe y con alegría Ay bendito seas por siempre Papa Francisco, Papa Francisco Que Dios te ilumine y guíe Papa Francisco, Papa Francisco Y que tus palabras sean una enseñanza en nuestras vidas Que queden en nuestras mentes llenas de fe y con alegría Bendito seas por siempre Bendito seas, Papa Francisco Que Dios te ilumine y guíe Papa Francisco Bendito seas por siempre Papa Francisco Que Dios te ilumine y guíe Papa Francisco Dijo el Papa Francisco, no es Dios quien se cansa de perdonar nuestros pecados Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón No sirve mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón También dijo, haga el ruido, por eso hagamos ruido y cantemos a nueva voz Bendito seas, Papa Francisco, que Dios te guíe, Papa Francisco Bendito seas por siempre, Papa Francisco, que Dios te ilumine y guíe, Papa Francisco Gracias por ver el video Gracias por ver el video